Hola, hola mi familia de estilosas. ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un vídeo de segunda mano donde nos vamos a ir de evento. Así como lo oyes, nos vamos a ir de evento por sólo un eurito. Ya sabéis que las prendas que compró son muy económicas. Si bien es cierto que en el vídeo pasado armábamos un armario cápsula para nuestra primavera-verano con prendas de segunda mano en las que combinábamos muchos looks a partir de algunas prendas. En el día de hoy os voy a dejar looks para eventos y creo que a más de una de vosotras se les va a parecer interesante. Es la primera vez que has caído por aquí, te ha gustado el canal. Te invito a suscribirte para formar parte de nuestra familia de estilosas. Muy importante, no te olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal. Y bienvenida porque ya eres una de mis estilosas. Y ahora mis chicas, poneros cómodas porque os dejo con el vídeo de hoy. Comenzamos con el vídeo de hoy. Como ya os he mencionado, nos vamos de evento. En primer lugar os voy a enseñar una falda, chicas, que cuando yo la vi me quedé literalmente de boca abierta. Es una falda que podemos encontrar perfectamente ahora mismo en cualquier tienda, tanto Zara como Esfera. La hemos visto en prácticamente todas y tienen unos precios muy elevados. De hecho, no quería que haya hacerse con algo por el estilo, pero cuestan de 40 euros para arriba. Cuando he visto esta me quedé. Y justo es mi talla, chicas. He tenido una suerte en esta ocasión con casi todas las prendas. Ahora lo veréis. Bueno, pues es una falda de tela de Wipur. Como ya sabéis, esta tela está reinando todas las tiendas de esta temporada. Es en color chocolate. Hay las que me conocéis, sabéis lo que a Noelia le gusta el color chocolate. Yo cuando le he visto digo, wow, porque a esto le voy a sacar mucho partido en esta temporada. Pero también voy a poder utilizarla en otoño y también, como no, para los looks de Navidad, que siempre tenemos que arreglarnos y todo eso, pues también será una buena opción. Bueno, pues como os decía, mirad qué bonita es, chicas. Miradla de cerca porque esto sí que es una falda. Por detrás lleva una pequeña abertura. Sabéis que estas telas son rígidas, con lo cual son un poco difíciles a la hora de caminar. Y bueno, que lleven una abertura es como algo esencial. Siempre miro eso, porque luego si no es como que no puedes abrir mucho las piernas. Mirad por aquí una cremallera en dorado. Ya os he comentado yo en más de una ocasión que el marrón chocolate con el dorado me parece una combinación ganadora. Creo que es muy elegante. Es de Zara, es la talla S y me queda perfecta, chicas. Me ha encantado. Yo cuando la he visto no me lo podía creer. Luego me la he probado así por encima y me quedaba perfecta. Yo digo, wow, he tenido una suerte que no me lo creo. Luego veréis porque tengo más cositas que también he tenido mucha suerte. Y bueno, pues eso, que esta nueva no tenía la etiqueta pero tiene todo el aspecto de que no la han utilizado nunca. Y me encanta. Esta, bueno, esta va a ser fondo de armario. Eso os lo aseguro. Y que hoy os traigo un look que quería enseñaros que no hace falta gastarnos un dineral si tenemos, por ejemplo, una boda, un bautizo, algún evento especial. Ni ir a las tiendas más exclusivas para conseguir super ropa. Sino que lo que hay que tener es paciencia, como siempre os digo, ir a buscar y tener, pues eso, ojo y ver en lo que podemos invertir. Y creo que un euro, chicas, esto es un regalo. Yo cuando la vi, ya os digo que no me lo podía creer. Y bueno, pues eso, que hoy el look que os traigo con ella ha sido uno de mis preferidos. Y que si tuviese, por ejemplo, un evento como un bautizo, una comunión, una graduación, algo así. Y este sería, esta sería la propuesta que yo haría, la que os he presentado en el vídeo, que luego veremos. Ya sabéis que os dejo un lookbook donde están todas las prendas combinadas. Y bueno, pues eso, que estoy muy, pero que muy contenta con mi nueva falda. Y que la vais a ver mucho por aquí, porque pienso utilizarla, wow, lo que en hoy día la va a utilizar muy seguido. Continuamos con un vestido que nada tiene que envidiarle a la falda anterior. Creo que las prendas que os voy a presentar en el día de hoy son a cada cual especial. Deciros, este también me lo compré. Bueno, por cierto, que se me olvido deciros, en la ocasión del día de hoy, todas las prendas son del mercadillo y me han costado un euro. Porque ya sabéis que a veces os enseño prendas de Humana, que también soy clienta habitual, pero no he ido. Todas las que os enseño hoy son del mercadillo. Mirad qué vestido, chicas. Es de marca, de la marca Tintoretto, que la venden en el Corte Inglés. Yo os enseñaba hace mucho tiempo ya, unos pantalones que me compré allí de esta marca y me encantan porque sientan súper bonitos. Bueno, pues es un vestido estilo pañuelo. He mirado la etiqueta y pone que es de seda. Pone 100% seda, chicas. ¿Qué más se puede pedir? Por un euro. Mirad, lleva aquí una lazada y que cae como pañuelo. Que sabéis que a mí me encanta este estilo porque es como un estilo retro, setentero, que le da una elegancia a los looks. Luego lo veréis puesto. Este lo tenéis que ver porque de verdad que aquí en la percha es como que no le hace justicia, ¿no? Esto puesto queda súper bonito. Luego tiene como un lado desigual, que es la tendencia que se lleva mucho esta temporada. El tejido. El tejido es tan agradable. Tiene una movilidad, fluidez, no sé, queda súper chulo. Luego por dentro lleva su forro, obviamente porque estas telas son como transparentes y me ha encantado el estampado. Lleva mucho estampado, mucho color, pero está como en armonía. Es un vestido que no deja de ser elegante a la par que llamativo porque, mirad, mezcla azul, verde, fucsia, amarillo. Tenemos una gama muy amplia de colores. Creo que es ideal para el verano. De hecho, yo este verano tengo una boda y creo que va a ser el elegido porque, bueno, aquí en verano en Madrid sabéis que hace mucho calor. Es un vestido muy fresquito que como lleva este tipo de corte al escote pues me va a entrar bastante el aire. Con lo cual creo que este será mi opción, pero no sé, estoy dudando porque os voy a presentar otros vestidos que también me gustan mucho. Y bueno, pues eso, chicas, que encima este también me queda como hecho a medida. Aquí ponía que era de la marca Tintoretto, pero no ponía el tallaje. Y yo por allí lo busqué y nada, me lo probé por encima y vi que más o menos me valía. Cuando llego a casa me lo pruebo, me queda perfecto. Y claro, luego mirando las etiquetas que traen aquí a los lados, vi que ponía que era la talla 36. O sea que, vamos, he tenido, ya os digo que en esta ocasión he tenido una suerte con unas prendas súper bonitas. Y ya sabéis que en los comentarios me tenéis que dejar saber cuál ha sido vuestra prenda favorita, si tenéis algún evento y si os han servido las propuestas, como no, para ir vosotras a vuestro evento. Continuamos con otro vestido. Ya os había mencionado en el anterior haul de segunda mano que para esta ocasión tenía muchos vestidos. Y bueno, cada cual me parece más bonito. Mirar este rojo, chicas, rojo, que cuando yo lo vi, bueno, en la montaña esa de ropa que hay que rebuscar, claramente me llamó la atención. Pensaba que era una falda en un primer momento, hasta que lo coloqué y vi que era un vestido. En primer lugar lleva esta especie de cinturón. Deciros que yo no lo voy a utilizar como tal, sino que yo en el look que os he propuesto lo he dejado al cuello. Yo lo pondría, por ejemplo, en una coleta para hacer una lazada o lo ataría aquí en un tirante y lo dejaría caer. Porque cuando las prendas son plisadas, como es el caso de este vestido, no me gusta marcar cintura. Porque creo que como que queda muy ancha la zona de arriba, muy ancha la zona de debajo, dado al plisado, ¿no? Ya que además es un vestido que es como para que quede suelto. Es su patrón, a pesar de que trae el cinturón por si alguna quiere ceñirlo. Pero a mí no me gusta el efecto queda, se queda como globo arriba, globo abajo. Por lo tanto yo le he puesto al cuello. Creo que es un vestido muy elegante, a la par que sexy. Porque mirad este rojo tan vibrante. Si queréis no pasar desapercibidas en el evento, esta sería vuestra opción. Deciros que es muy bonito. Mirad, no es ni largo ni corto. Tiene como una largura muy elegante. Luego es un vestido, pues eso es lo que os digo, plisado, que es amplio. Dentro lleva su forro, como no. Este tampoco tenía ni talla, ni marca, ni nada. Pero deciros que me queda perfecto. Ya os digo que en el día de hoy no había tenido muchísima suerte. Y bueno, me ha encantado. Creo que también es como muy elegante, muy retro. Porque me ha recordado a los vestidos de los años 60, a los años 50. Yo ya me lo he visto. Me imaginaros aquí con un sombrero súper bonito. No sé, me ha gustado mucho. Y bueno, este también lo vais a ver en varias ocasiones. Ya sabéis que yo luego intento sacarle partido a los vestidos. Tanto en la temporada de verano como en la de invierno. Poniendo debajo jersey o poniendo camisas. O utilizándolo a modo de falda, claro. Con algo encima también, ¿por qué no? Y bueno, pues eso. Que me encanta. Que creo que es súper elegante, súper bonito. Y este tiene toda la pinta de estar sin uso. Continuamos con unos pantalones. Que estos también, cuando yo los he visto en el montón, pensaba que eran una falda. Hasta que los he abierto y he visto unos pantalones estilo pañuelo. Que también están ahora mismo en absolutamente todas las tiendas. Estos en concreto son de Zara Pone la etiqueta y estaban sin uso. Mirad qué bonitos, chicas. Tiene un tiro bastante largo. Y luego es un pantalón que tiene que quedar crop. A mí me queda crop, con lo cual me imagino que tendría que ser más corto aún. Tiene un estampado como de pañuelo, al igual que su tela. Por aquí una abertura. Mezcla color naranja con color mostaza y color celeste. Sabéis que yo siempre miro mucho la combinación de colores. Es porque de estas combinaciones luego saco ideas para mis futuros looks. Por aquí por el lado se abre con una cremallera invisible. Es de Zara también, talla S. Y bueno, qué deciros, que me ha encantado. A mí me llamó la atención sobre todo lo que es los colores y el estampado. Y luego cuando la abrí vi que era un pantalón. Me pareció estupendo porque no suelo encontrar pantalones de segunda mano de mi talla. No sé por qué, pero nunca encuentro. Y bueno, en el día de hoy os traigo una propuesta. Que por cierto, en algún vídeo, alguna de vosotras me dejaba saber que os gustaría ver como propuestas para mujeres más mayores. adecuadas a mi estilo. El look que os traigo en este pantalón lo he recreado pensando, pues eso, con una mujer elegante. Quizá con más edad. Y pues luego me podéis dejar saber en los comentarios si os ha gustado. Y esa es mi propuesta para ir a algún evento por la tarde, por el día. Creo que estaría ideal. Y bueno, pues ya sabéis que luego en los comentarios me dejáis saber si os ha gustado. Vamos a continuar con otra faldita. En este caso es una mini falda. Espero que la cámara no se esté volviendo loca. Es en color amarillo. Ya sabéis que cuando le ponemos colores claros como que se vuelve loca. Además, el día de hoy está súper nublado, chicas. Bueno, pues es una mini falda. Si el look anterior del pantalón os decía que era para mis estilosas más mayores, este quizá es enfocado a mi público más juvenil. Si tenéis una graduación, si queréis iros de fiesta, esta sería vuestra opción. Bueno, es una falda como la que os enseñaba al inicio del vídeo de Weepore, pero en un color amarillo y un corte diferente. Como podéis ver, es una mini falda que ya sabéis que esta temporada reinan. La hemos visto en absolutamente todas las pasarelas. Por aquí se abre con una cremallera invisible, al igual que la otra. Lleva también su forro dentro. Sabéis que este tejido se transparenta, con lo cual tiene que llevar forro. Es de Zara también, la talla, la XS. Y deciros que, pues eso, que he tenido mucha suerte, que está preciosa, esta nueva. Mira, chicas, no tenía la etiqueta, pero yo creo que esto no lo han usado nunca porque tiene todo el aspecto de estar nuevo. Y que me ha encantado. Que os he dejado así un look como muy fiestero, para una graduación quizá, o para algún bautizo o algo así por el día. O una fiesta por la noche porque le he puesto unos zapatos importantes. Lo veréis, y bueno, pues me ha encantado. Creo que he recreado como un look muy juvenil, a la par que, bueno, en tendencia y elegante, como no, siguiendo mi estilo, eso por supuesto. Y bueno, pues que me ha encantado. Que con las falditas, bueno, todas las prendas del día de hoy, creo que no he parado de deciros, me ha encantado porque estoy muy contenta con cada una de ellas. Ya para finalizar con las prendas del día de hoy, os presento un vestido que quiero que lo veáis luego puesto porque, wow, chicas, nos queda increíble. Mirad, es un vestido en un color verde esmeralda. No sé cómo se estará viendo, ya os digo que el día de hoy está nublado, pero es un verde esmeralda súper bonito. En las que me conocéis sabéis que el verde y el naranja me tienen ganada. Bueno, vamos a comenzar. Mirad, me acerco para que lo veáis bien. En primer lugar lleva como una manga pequeñita por aquí, y luego le sale como una manga normal debajo. Por aquí lleva unas pinzitas, con lo cual hace un cuerpo estupendo. Aquí ya una especie de cinturón fajín que se ata por detrás, mirad, súper bonito. Y luego aquí lleva un peplum, mirad, un pequeño peplum solo en la parte de delante. Si no habéis probado nunca el peplum, os animo a hacerlo. Os va a disimular toda la zona de la tripita. Por ejemplo, si vamos a ir a un evento en el que vamos a comer, pues esta sería una muy buena opción. Luego tiene un corte recto, muy favorecedor, por ejemplo, para mi tipo de cuerpo, porque me llega justo por encima de la rodilla. Tiene la largura perfecta para estilizarme y a la vez no acortarme la figura. Está chulísima, chicas. De verdad que es súper favorecedor. Luego se abre por detrás con una cremallera invisible para que sea más fácil de poner. Lleva su forro claro por dentro. Digo que son todos de muy buena calidad. Me encantaron, quedan tan bonitos. Bueno, estoy dudando en ponerme para la boda este o el otro del pañuelo, así que me podéis dejar saber en los comentarios, después de ver el lookbook que os voy a dejar ahora a continuación, pues me podéis dejar saber cuál os pondríais vosotras o cuál creéis que me sienta mejor. Así que ahora os voy a dar paso al lookbook que os traigo para el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que te haya gustado de ser así. No olvides regalarme un super like que ya sabes que me ayudas mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!